¡Hola Javibis! Soy Nadia Falak y hoy les traigo un nuevo Unboxing. El Unboxing y Review de hoy es muy especial porque se trata de este tarot de Nefertari y hoy también estoy estrenando un aro de luz que está ahí al otro lado de este mazo que pueden ver el reflejo y una lámpara de luna. Todos estos son regalos de mi amor, así que estoy muy feliz. Mi novio, mi pareja me regaló un aro de luz para el canal, para hacer los videitos. Me regaló esta hermosa lámpara para conectar con la energía de la luna en las lecturas y también este mazo hermoso, maravilloso, que llevo como 8 años queriéndolo y no me lo había podido comprar hasta ahora, no lo había adquirido antes y por fin ya está en mis manos. Así que Javibis, vamos a verlo juntos. No lo he abierto, lo acabo de recibir hoy. Así que, bueno, ustedes van a ver el video unos días más adelante, pero vamos a abrirlo juntos ahora y probablemente vamos a ver lecturas con él de los signos para octubre. Vamos a utilizar este mazo. Se saca, aquí dice Nefertari Tarot, de la luz de Egipto, novia de Ramsés, bla, bla, bla. Y este también lo pueden encontrar por busca libre, ¿ok? Miren esta belleza. Ustedes, Javibis, saben que yo amo todo lo que sea egipcio y todo lo que sea dorado. Así que este mazo, de verdad que, miren, jugar con la caja nomás me da felicidad. Aquí tenemos, cuando enfoque, sí, la editorial Los Carabeo. No quiero enfocar. Tarot Nefertari, Los Carabeo. Y tenemos una cajita bastante simple, no es dura, es blandita. Y te habla de la luz de Egipto, esposa de Ramsés. Nefertari fue una reina muy famosa de Egipto, fue novia de Ramsés. Y fue la segunda esposa, creo, de Ramsés. Y se hizo muy conocida porque ayudó muchísimo al pueblo y muchas cosas hizo. Así que este es el mazo, viene aquí dentro de la caja. Una caja blanda, como les digo. No es de las cajas duras que tienen algunos mazos. Vamos a ponerlo ahí. Ahí. Y vamos a abrir, por fin, estas cartas bellas que, no puedo creer. Desde que las deseo hasta que las encargamos y que llegaron fue demasiado. Fue demasiado. Primero me habían dicho que se había acabado el stock. Y yo estaba muy frustrada y triste. Y dije, puta, quiero tener mis cartas. Y no, pensé que no iba a poder tener este mazo y al final llegó. Así que le agradezco a mi pareja, bello precioso, por este regalo. Y por esa luna preciosa también. Los que me siguen en Instagram ya la han visto. Es una verdadera preciosidad esa lunita igual. Y por el aro de luz, por supuesto. Que si no, en este momento no veríamos nada. Porque el reflejo de la luz que yo tenía daba por detrás de las cartas. Wow. Estas cartas son laminadas en oro. Esta es la espectacularidad de este mazo. Y trae, como es normal, un librito pequeño. ¿Sí? Tipo folleto. De los Carabeo. Aparece acá en inglés. La tabla de contenidos aparece en inglés, italiano, español, francés. Creo que eso es alemán y portugués. La crucelta o algo parecido. El Tarot Nefertari. Y bueno, típico folleto que no trae demasiada información. Pero lo suficiente para las personas que la verdad estudian tarot. No necesitan estos folletos. De hecho, yo no los utilizo. Pero si tú quieres aprender con este mazo, no te recomiendo este libro. Deberías aprender Tarot Rider-White. Porque, a ver, ese es un detalle importante. Este no es un tarot egipcio. Es un tarot con estilo egipcio, pero es del estilo de Rider-White. Es del sistema Rider-White con un estilo egipcio. Tiene motivos egipcios. Pero no es un tarot egipcio tradicional. ¿Ya? Hay que entender ese detalle. Aquí dice un error, miren. Tarot de Nefertitis. Y es el tarot de Nefertari. Ahí hay un error en el libro. O en el folleto. Método adivinatorio. Arcanos mayores. Arcanos menores. Tenemos los palos. Y luego tenemos en otro idioma. Y eso es todo este folleto. Y las cartas. Como les mostré aquí hay una tapa que dice Tarot di Nefertari en italiano. Este es el dorso. Esta es la parte posterior. Tienen el ojo de Horus. Y tienen jeroglíficos. ¿Sí? Un borde negro. Y por el lado no tienen nada. No son... No tienen dorado, por si acaso. Deberían, pero no tienen. Este es un típico publicidad de los carabeos. Y aquí ya está el mazo. Tienen, como pueden ver, un borde negro. Y están desordenadas. Está el 10 de copas. Y tenemos cálices, copas. Y tenemos en... Creo que este es italiano. De Nari. Sí, los oros. Bastoni. Y tenemos un mazo en italiano. Qué interesante. Obviamente, si tú ya sabes leer el tarot, no te va a parecer. Complejo entender. Simplemente que esas son las copas. Ahí dice. Y cada carta tiene su nombre. ¿Sí? Esa es una de oros. Da lo mismo lo que diga. Pentacles. El 1. Ahí dice en español. Miren. Ahí arriba. Oros. Y de hecho, este creo que dice... Por aquí... Bueno, aquí te dice... Made in Italy. Es italiano. Pero... Es un tarot... El estilo Rider White. Por lo tanto, no es difícil de comprender... Lo que es cada carta. Vamos a ver... Miren, por favor. Esta lámina de oro que tienen las cartas. Es espectacular. Y están desordenadas. Vienen así revueltas. No vienen en orden. Voy a ver si hago el esfuerzo y les ordeno las cartitas. ¿Podría ser? O se las muestro tal como vienen. Bueno, finalmente ordené las cartas. Porque los amo y los adoro. Para que tengan como todo en orden. Y les voy a ir mostrando las cartas en orden. Puse los arcanos mayores primero. Así que vamos a partir. Este es el loco. Ahí dice Ilmato. Pero es el loco. ¿Ok? Es el cero. Como pueden ver, tiene un gatito. Muy característico de los egipcios. Y está laminado en oro. Porque estas cartas son así. Son un lujo. Tenemos aquí el mago. ¿Sí? El mago. La sacerdotisa. O la suma sacerdotisa. Se fijan. Es un Rider White normal. Si quieren ver un tarot egipcio. Este es un estilo egipcio. Pero es un tarot del sistema de Rider White. ¿Ok? Si quieren ver un tarot con el sistema egipcio. Que es el tarot tradicional egipcio. Les voy a dejar un link aquí. ¿Sí? Y también al final del video. Si es que no lo ven por aquí. Al final del video. Para que lo puedan ver. Y vean la diferencia. Son distintos. Esta es la emperatriz. ¿Sí? Aquí tenemos el emperador. Tal cual como viene el Rider White. El papa. El papa. Tenemos el enamorado. En vez de los enamorados. El enamorado. Y todas están laminadas en oro. El carro. Wow. La justicia. El ermitaño. El ermitaño. Tiene los nombres en números romanos. Curioso. La rueda. O la rueda de la fortuna. ¿Cierto? La fuerza. El colgado. La muerte. La templanza. El colgado. La muerte. La templanza. La estrella. La luna. Wow. Está muy clarito que es Rider White. La luna sale pequeña pero... La luna. El sol. Miren por favor esta belleza. Lo amo. El juicio. O el juicio final. El mundo. ¿Sí? Este arcano es el último de los arcanos mayores. Y comenzamos con los palos de oros y... Voy a ordenar un poquitito acá. Y si quieren ver las cartas con mayor detenimiento por así decirlo. Pausen el video y lo pueden ver Javibis. ¿Ya? Les puse los oros primero. Como les mostré al principio no salía en orden el mazo. Así que aquí están los arcanos mayores. Es un tarot tradicional de Rider White. Así que tiene los 22. ¿Sí? Del 0 al 21. Entonces. Vamos con los oros. Ya. Aquí tengo solo los oros. Dejé los otros aparte para ir más cómoda con la mano. Porque cuando uno tiene todo el mazo es como un poco complicado. Entonces aquí tenemos el as de oros. ¿Sí? Que aquí dice... Aso di denari. Porque es tan italiano. Pero aquí tiene oros. Porque gracias a nuestro querido... Nuestra querida editorial. Editorial. Se me enredó la lengua. Los Carabeo. Tenemos todos los idiomas en las cartas. Es muy característico de los mazos de los Carabeo. Que tengan varios idiomas en las puntas. Y ustedes pueden comprárselo en cualquier idioma y lo van a entender. Si saben leerlo. Si quieren el libro para estudiar. Ahí ya es otro tema. ¿Ya? Entonces... Dos de oros. Miren por favor. Tres de oros. Cuatro de oros. Cinco de oros. Este mazo es un lujo maravilloso. De verdad que estoy muy feliz de tenerlo al fin. El seis de oros. Y es un regalo. Un regalo muy preciado para mí. Siete de oros. Ocho de oros. Nueve de oros. Diez. De oros. Obvio. La sota. O el paje de oros. Sí. El caballo o caballero de oros. La reina. Y el rey de oros. Tenemos luego los cálices o copas. Ahí está. ¡Guau! Miren qué lindo este escarabajo. Las copas. El dos. Ese era el as, perdón. No sé si lo dije. El dos. El tres. Ya saben que si quieren ver más pausada la imagen pueden ponerle pausa al video. El cuatro. El cinco. El cinco de copas. El seis. El seis. El siete. El ocho. El 9 10 de copas La sota o paje de copas El caballo o caballero de copas La reina Curioso, los egipcios siempre hacían a los niños con las mismas proporciones que los adultos pero una versión más pequeña Muy común verlos así como muy chiquititos La reina entonces y el rey de copas Si les interesa saber la historia de la reina Nefertari es muy bonita Ella fue la segunda esposa de Ramsés Hizo muchas cosas De verdad que pueden buscar la historia de ella Pero le llamaban la luz de Egipto La historia de Nefertari Búsquenla porque es muy interesante Muy interesante Nosotros como que solo conocemos a Cleopatra Como Como fue reina Pero ella fue una esposa de un rey, de un emperador y De un faraón en el fondo Porque eran faraones Y hizo muchas cosas De verdad Como la primera dama Full Ya, vamos con los bastos Wow Una vaca sagrada aquí Vamos con el dos de bastos Esa era las de bastos El dos Tres de bastos Aquí abajo salen en italiano Repito Acá están en español En inglés Y dos idiomas más Cuatro de bastos Cinco de bastos Seis, perdón mi garganta Seis de bastos Siete de bastos Wow Ocho de bastos Nueve de bastos Diez de bastos Estaba muy pesa esa torre Se me llevó a caer la carta Diez de bastos El típico Hombre que lleva muchos bastos en la espalda La sota O paje de bastos El caballo O el caballero de bastos Me encanta Caballero de bastos Tenemos la reina de bastos Tenemos al final el rey de bastos Y nos queda todavía El palo de espadas As de espadas As de espadas Dos de espadas Tres de espadas Cuatro de espadas Wow Está como en una jaula Cinco de espadas Seis de espadas Siete Ocho Salen varios dioses representados en las cartas Nueve de espadas Diez de espadas Sota de espadas Sota de espadas Sota de espadas O el paje Caballero o caballo de espadas Tenemos a la reina de espadas Y finalmente el rey de espadas Es ideal para trabajar con mi oráculo de Isis De Auset El oráculo egipcio Y para cualquier oráculo en realidad Es un mazo espectacular Este laminado en oro Es un lujo Es un gran regalo Muchas gracias A mi amado Que está viendo este video probablemente Bueno Javidis Yo recomiendo este mazo Para Más avanzados Pero también podría ser una buena herramienta Para los principiantes Sobre todo si te encanta el tema egipcio Como a mi Siento que esto va a ser mucho más fácil Que el tarot egipcio tradicional Ok Es un mazo Muy ligero Muy fácil de manejar El tamaño es súper cómodo Las cartas se deslizan bien Ya ven que es un lujo Además Es espectacular Si eres coleccionista Realmente tienes que tener esto A menos que no te gusten los egipcios Y ahí sí no te lo recomiendo Y ya saben Que lo van a ver muy pronto En las lecturas Probablemente Para los signos Que se vienen ahora en octubre Que las voy a tener antes Por supuesto Espero Y obviamente vamos a tener Muchos reviews más Porque aún Me quedan cositas Que vienen en camino Para llegar a mi casa Es probable No estoy segura Que yo Pinte Las cartas aquí Negras Porque ya tienen Un borde negro Aquí Un borde negro Atrás Y se verían lindas Con un borde negro Para hacer el contraste Con el dorado Voy a pensarlo Ya Si quieren una lectura Personalizada Me han preguntado mucho Les dejo mi correo Y toda mi información En la cajita de información Si Es NadiaFalactarot Arroba Gmail Punto com Es con costo Si Porque no puedo hacer lecturas Privadas gratis Si no Imagínense No terminaría nunca Les mando un besote gigante Les mando un abrazo Y espero verlos Muy pronto En un próximo Videito Bye 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 bye